Hola chicos, chicas, bienvenidos a NatureTrips, tu canal de montaña. Hoy venimos con otro consejo sobre cómo colocar el equipaje en nuestra mochila para nuestras salidas. Dependiendo las salidas que hagamos, necesitaremos un tipo de mochila u otra. Para salidas cortas, de un día o dos, con una mochila de 20 a 40 litros, tendremos 2-3 días, 2-3 noches, 50-60 litros, y vamos subiendo más noches, más litros, hasta llegar más de 5 noches hasta 80 litros o más. También tengo que decir que depende de cómo lo distribuyas y la época del año, necesitarás menos material de abrigo. Yo he pasado una semana por ahí, con la mochila bastante llena, pero con una de 40 litros he hecho con lo necesario. Bueno, vamos a proceder a mirar sobre cómo iremos equipando esta mochila, repartiendo siempre las cargas, y la carga más pesada en la mitad. Vamos a poner las cosas que tengamos que coger que estén más a mano, siempre en las zonas con bolsillos externos, protegidos sobre todo, depende de lo que vayamos a llevar, en la parte interior. Bueno, vamos a empezar por ejemplo con la parte esta de arriba. Aquí tengo colocados unos geles, barritas, echarle mano, rápida, gafas de sol, tengo también unos guantes, unos guantes por aquí, un tapacuello o buff, y una gorrita, ¿de acuerdo? También tengo que decir que hay que ir equipado, esto sería como un segundo equipamiento, y hay que ir equipado previamente con el equipamiento de montaña, lo que son tus botas, tu ropa técnica, tu gorra, tus gafas, ¿vale? Todo lo necesario, esto sería como de segundas necesidades. Llevo aquí unos frontales, frontal cargado, el potente, ¿vale? Luego llevo otro frontal, ¿vale? Menos potente que este primero, y unas pilas de recambio, ya que el primero solo se puede cargar, ¿vale? Y si vamos a sitios que no se puede cargar el frontal, pues llevaremos para ir alternando un poco los dos frontales. Bueno, luego llevo por aquí unos pañuelos de papel. Entonces seguimos. Aquí, un par de cintitas, cintas express, depende de donde vayamos, pues las podemos utilizar para hacer anclajes o alguna cosa, siempre van bien. Botella de agua en el lateral, siempre echaremos mano del agua. Vamos hacia el otro lado, ¿vale? Perdón. Aquí llevo lo que son los bastones cogidos. Los bastones los llevaremos desplegados en subidas bastante pronunciadas y de mucho rato. Y aquí, por ejemplo, he aprovechado por si tenemos que cruzar, depende de qué sitio, ríos o algo. Yo siempre llevo unos escarpines que ocupan poco. Y hasta, por ejemplo, si no lleváis chancletas, pues te sirven hasta para bañarte, depende en qué sitio. Seguimos por aquí, ¿vale? Aquí llevo un cordino, 7 milímetros, unos 7 metros, ¿vale? Nos puede servir para muchas cosas. Llevo mi taza, ¿vale? Para servirme mis cosas calientes. Cinta americana. Señores, esta cinta americana, ¿vale? Se puede llevar de muchas maneras y sirve para muchas cosas. Roturas de lo que son sacos, chaqueta, botas. Esto repara muy bien desperfectos y también es impermeable. Y es de gran utilidad. Llevo aquí una bolsita, ¿vale? Por si vas a hacer tus compras, las compras de comida a cualquier pueblo cercano o lo que sea, también nos puede servir. Una bolsa tipo zip bastante grande, como podéis ver. Para meter cualquier cosa necesaria, ¿vale? Incluso ropa. Unas bridas que siempre pueden ayudarnos en caso de emergencia. Todo esto también, digo, es opcional, ¿vale? A gusto de cada uno. Bueno, la esterilla la llevo en la parte de arriba, la esterilla de dormir. Sí, si vamos a dormir a hacer vivac, pues una esterilla para aislarnos del suelo es necesaria. Un libro guía con mapa y reseñas, especies. Llevo este de los Pirineos y para leer en tus ratos libres. ¿Qué más? Vamos aquí con el botiquín. Como podéis ver, ya hicimos un videotutorial del botiquín que lleva dentro de él. Y lo vemos aquí con su bolsa impermeable para que no tengamos desperfectos en el interior. Crema solar, importantísimo. En alta montaña, crema solar. Y un cepillo de dientes. Seguimos por aquí. Una toalla, ¿vale? Una toalla de estas de microfibra que seca rápido. Vamos con el tema de cocina. Por aquí llevo el hornillo. Con su bombona de gas. Un hornillo pequeñito, como podéis ver. Para hacer cosas rápidas. Sopas, algo caliente. Vale, y una fiambrera que ya en su interior llevamos un pequeño vaso, unos cubiertos. Y luego llevo una asa que se coloca aquí. Podemos calentar cosas aquí, ¿de acuerdo? Vamos a dejarla por aquí. ¿Qué más? Este bolsillo, ¿de acuerdo? Llevo aquí en una bolsa impermeable también. Va y llevamos manta térmica, importantísimo. Una bolsa, otra bolsa tipo zip impermeable. Y luego aquí en otra bolsita, pero que no le he puesto, llevamos la documentación y dinero. 20 euros, mínimo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, pues llevaremos también para viento impermeable. ¿Sí? Entonces, luego aquí llevaríamos lo que es ropa térmica. ¿Vale? Pantalones térmicos. Otra camiseta larga, térmica. Llevaríamos también un par de calcetines. Tengo que decir que eso, que luego es personal. Depende los días que estemos, pues a llevar la ropa que necesitemos. Un par de calcetines normal, por si por la noche tenemos frío también o lo que sea. Y abajo pondremos el saco de dormir. ¿Sí? Lo vamos a dejar por aquí. Vale, ¿qué más quería decir? En los bolsillos laterales, ¿de acuerdo? Llevaremos una navaja, también importante. Y en el otro bolsillo tengo aquí un par de mecheros, cerillas y una vela que ya, como sabéis, en el otro vídeo de la manta de supervivencia, también explico para coger calor. Encendiendo una vela y cubriéndonos con la manta de supervivencia, logramos obtener más calor. Y en la parte de aquí de abajo, llevo lo que es una funda, ¿vale? De color naranja, que es impermeable para cubrir la mochila en caso de lluvia. Que también, en caso de necesidad, para hacer señales, todo eso también nos sirve. Bueno, chicos, chicas, como sabéis, más o menos he explicado que se puede utilizar. ¿Vale? Hay cosas que sobrarán para algunos, cosas que faltarán para otros, pero ya esto sería muy personal. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Pronto seguiremos con más contenido. Y muchas gracias y nos vemos pronto. NaturTrips.